Ya ha pasado un año desde que empezó esta emergencia sanitaria, un año en el que por mucho que nos preparásemos no imaginábamos lo que se nos avecinaba. Por suerte hemos incorporado muchísima gente que se ha ofrecido a ayudar y a colaborar en calidades voluntarias y voluntarios con Cruz Roja, lo cual ha sido fundamental para poder dar la respuesta que hemos dado. Sin embargo, hoy tenemos algunos retos en este sentido que nos preocupan como organización y después de un año de trabajar con este grupo de personas enorme de voluntarias y voluntarios. El primero de los retos y teniendo en cuenta que las personas que han llegado a la organización tienen muchísimos talentos, tenemos el reto de identificar ese talento y ponerlo a disposición o al servicio de las personas que lo necesitan. Por otra parte, teniendo en cuenta que una de las características del movimiento de la solidaridad en el marco de la emergencia han sido esos grupos autogestionados, movimientos ciudadanos autoorganizados, Cruz Roja también tiene el reto de serles útil también a estos grupos, de apoyarles porque al final perseguimos el mismo objetivo, que es ayudar a las personas. En tercer lugar, un año de actividad intensa tiene como consecuencia el cansancio de las personas que a diario han intervenido en el marco de la emergencia. Entonces, para nosotros también otro de los retos es procurar mayor cuidado, más mimos, más atención a estas personas para que encuentren en Cruz Roja una plataforma en la que canalizar su solidaridad. Cruz Roja responde, una organización de la sociedad para la sociedad.